XCOM... vale, me entusiasma. Vamos a ver, lo que pasa hoy es que por fin me voy a marcar un objetivo. Antes de que termine este mes, agosto... Hubo un tiempo en el que el mes en el que estábamos coincidía con el mes del juego, pero vamos, no importa demasiado. Antes de que termine el mes, voy a... dentro de poco va a coincidir el año. Bueno, no importa. Lo que digo es que antes de que termine el mes me he propuesto ya por fin, donde está Operaciones Encubiertas, por fin ya a acusar a Egipto, Sudáfrica o Nigeria. También podría ser Alemania, pero lo dudo mucho porque no es ningún otro del continente ni de medianamente cerca. Como sea Alemania me van a fastidiar, estúpidos alemanes. Acusaré al azar a Egipto, Sudáfrica o Nigeria porque me viene un satélite, si recuerdo bien las cosas, se supone que está aquí antes de que termine el mes, lo cual... a ver, hay un problema con acusar a los países así tontamente. Pero es que ya ha pasado muchísimo tiempo y los de Exholt no hay forma de sacarles del agujero. No, no lo encontraré nunca. Si, por ejemplo, Alemania, ya que estamos aquí, si yo intentara atacar a la base del Exholt, me va a decir ¿quieres acusar a la persona o cosa país este? Y va a decir todo el... blablabla bla, si no alberga la base del Exholt hará que el país abandone el proyecto de XCOM. Pero no solamente eso. No sé donde lo vi, pero no solamente eso. También subía el pánico del resto de zonas. Porque si intenté una vez- creo que fue porque Intenté a Reino Unido acusarles Antes de saber que no estaba la base Ahí, porque cada vez Que hago una invasión a Exalt Cada vez descubro menos cosas Yo no sé cómo vamos para atrás De repente van a empezar a desaparecer Los puntos esos Van a empezar a desaparecer los logotipos de Exalt Y voy a poder acusar a cualquiera Van a cambiar la base de sitio Como siga tardando tanto tiempo Esto ya es absurdo Así que tengo que empezar a acusar Así al azar a los países Cogeré una diana de estas De las concursos de la tele que van girando Con colores y pondré ahí ¿Quiénes son los tres? Egipto, Sudáfrica y Nigeria Tal vez Alemania también Y también Francia también, solo por si acaso Le daré vueltas Pondré musiquilla de concurso Y tiraré un dardo con los ojos vendados O algo así Y en el país que aterrice les acusaré ya al azar Probablemente Nigeria que tienen más pánico Y se pierde un poco menos ¿No? Y Sudáfrica probablemente no Porque es que me dan dinero Jo tío, si están en Sudáfrica Pero... Y ya cuando suba el pánico En algún otro país Que se haya inevitable Tengo el satélite ahí Para poder salvarlo Pero bueno Aún así Todo puede cambiar Porque aún puedo Intentaré Antes de todo eso Intentaré Invadirles otra vez más Yo por mi cuenta Por si consigo una última pista De última hora Que me quite algún puñetero país Que va a ser que no Porque yo creo que esto El tablero sigue igual Desde hace un tiempo Y también pueden invadir Los alienígenas Y que aumente el pánico En sitios inesperados Lo cual Hasta el último momento No voy a gastar el satélite Y tendría que pedir más La verdad Pero Tenía yo una cosa De estas De cosas De... Oye No estaba construyendo Una movida De estas subterráneas De mandar ovnis ¿Por qué no la estoy construyendo? Como por ejemplo Aquí Porque a lo mejor No lo tenía todavía El sitio Porque aún no puedo No tengo potencia suficiente O tal vez Sí Ignorar eso Lo que no tengo Son ingenieros No sé por qué Salen amarillo entonces Porque me voy a quedar Con poca a lo mejor Pero bueno La potencia No es un problema Me curé bastante En salud con la potencia Luego Tengo para construir Un satélite O sea Un satélite Una Central de energía Geotérmica O como se llamen Que eso me da bastante Así que No voy a tener Muchos problemas De energía Espero Ingenieros Treinta y cinco Y doscientos Y doscientos cincuenta De pasta Pero eso Hostia Pues entonces Pocos satélites Más voy a poder tener En el futuro previsible A ver Buscar actividad No Atontao ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quería yo hacer? Quería ver los... No Satélites no voy a poder tener Porque no tengo pasta Básicamente Pues Ya digo Estoy un poco fastidiado En ese aspecto No voy a Poder tener más Satélites En el futuro Previsible Y cercano Una cosa que puedo intentar Es Hurgarle en la mente A la gente Tengo que instalar Nuevos cerebros A mi equipo Que es una cosa Que no hice el último día Y debería haber hecho Y sé muchísimo Dónde está El laboratorio De genética Aquí Veamos A Okamoto Le puse ya el nuevo cerebro A Murdo Creo que no ¡Ah no! Mira que cerebro... Ah mira Por eso Por eso en la última misión Estuviste de líder Porque tienes el cerebro nuevo Fenomenal Tal vez podréis darle también Corazones secundarios A la gente Pero en principio Los cerebros me interesan más Tenemos cerebro Freud Eh... Ni lo voy a intentar Vaya Le puse cerebro a todo el personal Cloud A ti no te hice nada Ah no Dios Como sabe El cerebro iluminado Me había emocionado Espérate Entonces Fenix Vale no Si está en amarillo Definitivamente Eh... ¿König? Quiero asegurarme Estáis todos bien Del cerebro Y eso Me extraña Algo habréis hecho Ah claro Digo No me salen las cuentas Claro Pero es que A Oliver Wilson Y a Pedersen No les puedo cambiar el cerebro Porque no tienen Tienen un microchip Que además No uno bueno Es un Pentium Celeron Yo creo Tienen un procesador de mierda Tiene dos núcleos Y da gracias Que está la gente aquí Sacando ya ordenadores Con ocho núcleos O no sé cuántas movidas Con todos los pitos Y flautas Que te puedas imaginar Y básicamente Los robots estos Funcionan A base de De hilo Están Son como marionetas Hay unos cables gigantes Que están desde el cielo Y los puedo manejar En plan marionetas Y puedo hacer ahí Una Una interpretación Chulísima Con los robots Pero Pero en realidad Lo que es Tecnología punta a punta No tienen Pero Qué Lástima La verdad es que Quería ponerle cerebros A la gente Me había levantado Y con todas las ganas De ponerle cerebros Al personal Y no voy a poder Así que Eso ha sido una pérdida Pero Okamoto Vamos a empezar A poner corazones Entonces No piden mucha mezcla Piden un huevo De pasta Para próxima Joder No tengo dinero La lección aquí Es Si eres pobre No puedes ilusionarte Por las cosas Y no puedes hacer No puedes hacer nada Pero Le voy a poner densidad Muscular A Konig Esto sí Como tengo otro asalto Ahora mismo no me preocupa mucho No llevar a Konig Y el corazón también La casa por la ventana Konig Madre mía No estamos Se nos está yendo la cabeza Total Esto Esto son muchos dineros ¿No? Tengo suficiente Creo que tengo suficiente Serán 150 No, no llega 130 O 135 Tal vez Si recuerdo Cómo se contaba Que probablemente no Porque no me ponen El total en ningún lado ¿Verdad? No estoy No estoy haciendo el mongo Aquí intentando contar Vale, no A ver Es una inversión de futuro Y le tengo que poner Piel bioeléctrica Al otro Al otro tío este Pero te lo voy a hacer Primero a ti Konig Te voy a dejar a ti Nada más que a ti Solo 135 Mira, había acertado De verdad Estoy orgullosísimo Estoy orgullosísimo Lo que son las cuentas simples Perfecto 6 días Podemos prescindir a ti 6 días Gracias Valen Lo puedo decir un poco más alto Creo que no te he oído Gracias Murdoch le quería haber puesto La piel bioeléctrica Pero no voy a poder Pero como no pide tanto Tanto dinero No está mal Lo único que me he dado cuenta Que he hecho Que ha sido un poco Fallo A lo mejor ha sido un poco Precipitado meter a Konig En el microondas Este radioactivo Porque No tengo mucho dinero Y si quiero Que quiero Evidentemente Porque ¿Por qué no querer Hurgarle en las narices A los de Exalt De verdad No sé Moverme por los menús Esto me costaba 100 de dinero Antes Que se ha visto Y no voy a poder Lo cual es malo No os voy a mentir No es ideal Pero Yo qué sé ¿Recemos por qué Mr. Proper Nos dé alguna misión O algo De las que dan pasta O tendremos que ir Con nuestros dos cojones Al país que más dinero Nos dé a la siguiente misión Oye Poneros las pilas Restos de países Darme dinero Y Antes de nada Porque cuántos Ingenieros tengo 28 Necesito 35 Para mi movida De los satélites Para poder lanzar Creo que son 4 satélites más Que es una diferencia importante Que significará más dinero 1, 2 3, 4, 5 Mira qué casualidad Tengo ahí países ahí Que están deseando satélites Vamos a buscar Alienígenas Con la implantación De un segundo corazón Los soldados con heridas graves Sobrevivirán más tiempo Sin asistencia médica Le estaban mejorando Las piernas también Lo has sacado de la cámara Ahí con las piernas Abiertas Con todo el músculo Mostrando Nada más que para decirnos Que le has cambiado el corazón Me parece muy bien Valen Pero creo que a Koenig No le apareció tan bien Pero Bueno Vamos a dejarte a ti Con tus movidas Y Y todo Todo muy bien Anda mira Hemos investigado ya Por fin El consolador espacial Este Magnífico Se supone Ay mierda Esto Se suponía también Muchas cosas Demasiadas cosas Yo no he de abasto A ver si me atacan Los alienígenas una vez Y nos morimos todos Esto me sirve para mejorar Los Robotos Y ahora que los puedo mejorar Por fin Después de haber estado insistiendo Un millón de años Para intentar mejorar los robots No Tengo pasta Y va a pedir pasta Tiene que pedir pasta Ahora Creo que vamos a poder Por fin Poner un procesador nuevo A los robots Madre mía Ya era hora Los generadores de energía del aire Producen más 30 de energía Coño Eso es mucha energía Y necesito energía A ver Que mejoras tengo por aquí Lanzagranadas Los Gundam Pueden compensar Su escasa capacidad Para lanzar granadas Con un lanzagranadas De largo alcance Ah Oh Eso es bueno Oh Tontería Que no son granadas Espérate Voy a leerlo Solo por si acaso Los botiquines Requieren un buen control motriz En su lugar El CM Puede rociar Vapor reconstituyente Para curar todos No sé cuánto rango Tiene eso Pero es que Lanzar granadas Es lanzar granadas Y porque no tenemos Lanzamisiles Y no sé si existen Porque me gustaría Que existieran Pero Tal vez le ponga uno A cada Robot Medicastro Pero vamos a ver Curar vida No solo tener un problema De que la gente Necesite vida Solo tener un problema De necesitar Re Re Resucitar al personal Creo que el vapor Reconstituyente No va a valer Para tanto Y las granadas Reventar cosas Siempre es reventar cosas El erio No había investigado El erio todavía Quieto Para Para las rotativas Espera un momento No puedo generar ¿Qué estoy? ¿Dónde me estoy metiendo? No puedo construir una Una generador de erio Sí ¿Puedo construir un generador De erio Sin saber lo que es El erio? Chicos A lo mejor Teníamos que investigar Las cosas En un orden Un poco lógico Digo ¿Cómo de explosivo Puede ser el erio? A lo mejor No deberíamos Toquitear mucho Con el erio ¿No? Podemos tener una Sufre una desgracia Aquí De todas formas Cuesta una cantidad Increíble de dinero Pero Es que la cantidad De energía Que me van a dar Los generadores Del erio Ahora Pues la verdad Es que es interesante Más 30 Es una barbaridad Es más que un generador De los Geotérmicos Termogenerador Que se llaman Son 20 El generador del erio De repente Se ha achetado Infinito Nunca me di cuenta De esto Pero Tengo que hacer un generador Del erio Del erio Tengo bastante Bastante 312 Me sobra Así que por ahora Sería la opción energética Más inteligente Bastante Lo que pasa es que son caros Porque todo tiene que costar Tanto dinero Bueno No hay mucho más Que pueda hacer Puedo ir a A ver Cómo no puedo construir Cómo puedo no mejorar A mis robots ¿Dónde está? Aquí Coste de mejora 33 de dinero Y 60 de mezcla No se puede ser más No se puede ser más cabrón ¿No? O sea No tiene suficiente dinero Por un poco Y no tiene suficiente El erio Por 5 Joder Konig Macho Te crece Masión importante Y requieres una manutención Que a lo mejor No siempre te podemos Dar Así que Solo puedo mejorar Un robot Después de la siguiente misión A ver Necesito una misión Que me den dinero Y el erio No existe tal cosa ¿No? Me van a salir Cosas extrañísimas Seguro Oye ¿Quién le ha tocado A ver ¿Quién le ha tocado El botón que no era? ¿Qué demonios? Señor Los sistemas De todo el cuartel Se apagan Gracias Sabía que tenía que haber ido Por los de Sueltas Palabra tentativa Jirel de seguridad rojo Repito Ni ¿Qué has hecho? Responde Señor Detectamos movimiento Cerca del perímetro exterior Se han activado Varios sensores Han entrado Misión de las nuevas Se han infiltrado en el cuartel general de XCOM Y traen refuerzos Hay que proteger la base A toda costa Si no mantenemos aquí la posición Toda esperanza de detener la invasión Estará perdida ¿Algo más? ¿No? No he prestado mucha atención Pero ¿Habían creado un clon De jefe central? O sea ¿Era jefe central Luchando contra jefe central? ¿O era jefe central Luchando contra un tío Que se parecía Mucho? Yo creo que son clones Son clones O gemelos malvados A lo mejor Todo esto Son gemelos malvados Toda la movida Esta De De XOL Son gemelos malvados Que se están intentando vengar De los originales Pero Esto Vamos para allá Esta misión Sé que es nueva Es una de las cosas Que estaban todo el rato Cuando anunciaron la expansión Hablando de esta misión Si fallo esta misión Se acaba el juego Y Y como es natural Pues Gano Y tal Pero no sé Cómo funciona la misión Por fin Sección Delta Parece que los generadores De emergencia Vuelven a funcionar Oh mierda Delta Están en el punto De mira del ataque Las alertas de perímetro Saltan por todas partes Se aproximan naves Por la caverna Cerca del puesto De guardia trasero Naves Además hay multitud De señales térmicas Acercándose Por los conductos De ventilación Del techo Quien vulnerase Nuestra seguridad interna Ha bloqueado Los sistemas De las puertas Que le separan Del resto de la base Cuando consigamos abrirlas Podremos mandar refuerzos Pero eso puede tardar Ahora mismo parece Que las alarmas Más cercanas Que han saltado Son las de los conductos De ventilación Que tienen encima Vigilen cualquier indicio De movimiento Sección Delta Tienen que mantener La posición El futuro de XCOM Está en sus manos Me entera De todo lo que me has contado Que vienen por muchos sitios Creo que en esta misión Tengo un equipo al azar Pero como que sección delta Uno Dos ¿Hola? Sakura No te conozco ¿Tú quién eres? Eres la limpiadora De los domingos ¿Verdad? Lamento que te haya pillado Todo esto Tengo genéricos Tanaka Tengo a tres Y a Oh A ver La verdad Para ser tres al azar Y no poder contar Con Konig Que ahora mismo Lo tenemos metido En el microondas radioactivo Que ya verás Como lo alcancen Los alienígenas Se va a liar parda Pero tengo a tres Tengo a tres Y a estos dos tíos Con pistolita Ah no Tiene fusil Menos mal Dime que por lo menos Son fusiles láser O alguna tontería No lo van a ser Claro Necesitamos a lo mejor Mejor equipación Para nuestros genéricos Chicos Wow El traje este De los genéricos Es extraño Pero no me acaba de disgustar Me imagino Espero que haya algún mod En el que puedas poner Estos trajes a la gente O los puedas desbloquear Podemos ir ahí De campistas Por A invadir OVNIs Por la vida Pero a ver La partida esta es demasiado Grande Como para que solamente Esté yo en una zona Tan pequeña ¿No? Ya digo Sé que esta misión existe Sé Que Puedes perder la partida Pero no me la quería Spoilear Pero Creo que tal vez Debería haberme la Spoileado Lo bueno Es que ya digo Para ser tres al azar No son los peores del mundo Dos robots No mejorados Que podía justo Mejorarlos Aunque hubiera vendido Cosas El elerio Me hubiera fastidiado La idea Y Okamoto Que hace mucho Que no participa En las batallas Y está deseando Reventar cabezas Si lo he entendido bien Tengo que evitar Que lleguen por allí Yo creo Los alienígenas Van a venir generalmente Por la puerta De aquí adelante Eso creo entender Espero Tal vez Probablemente O sea que Okamoto Posición elevada No tienes traje ¿Por qué No tienes traje? Ah Porque seguramente En las últimas misiones Le di al botón De De toda la equipación Del personal Quitársela Para ponérsela Seguramente Tu armadura La tiene La tiene O bien Alfa No Alfa Le puse Armadura pesada Le quedaba guay Las sombreras Molan Se la Se la puse A Alguno de los otros Vamos Francotiradores No Pero tendría que sobrarme Una armadura ligera Ah No Se la puse Al asalto Se la puse Al otro asalto Mierda Joder Pues eso es malo Espérate un momento ¿Qué tipo de arma Es esa? ¿Eso es láser? Eso no es láser Okamoto La estamos liando Muchísimo Pero bueno ¿Qué le vamos A hacer? A ver Las perspectivas No son a lo mejor Lo mejor Del mundo Pero Podría ser peor Podríamos tener Al francés Pensarlo así Como van a venir Por la puerta Voy a mandar a la gente Para adelante Y los voy a dejar En guardia Y veamos lo que va a ocurrir Y Okamoto Te dejaré por atrás Y no sé muy bien Qué voy a hacer Contigo Ese arma Creo que no es láser Y eso es malo Puedo correr Voy a correr Voy a ponerme por lo menos aquí Y no tengo el traje Para poder subir aquí arriba Lo cual Me mata Tendría una posición Aquí arriba Estupenda Pero tendríamos que mirar A la puerta Desde ahí Vosotros Es que estamos En una posición A lo mejor Un poco complicada No nos conocemos No nos conocemos Me gusta hablar Con todos los soldados Que tengo Pero El equipo de seguridad Yo creo que es De una compañía externa Que no los manejo yo Y pues no No tengo confianza A lo mejor Debería haberme interesado Más por la gente Que trabaja En mi En mi fortaleza espacial Esta Tal vez No soy un buen líder Quedaros en guardia ¿Por qué? Porque no se me hayan Qué hacer con vosotros Desgraciados ¿Y Wilson? Pensaba que te había dejado En guardia Se ve que no A ver qué haz A ver por dónde vienen A ver qué viene ¡Ah! Oh, eso no me lo esperaba Me parece Oh ¿Tú qué eres? Eres un normalito ¿No? No os carguéis la bola del mundo ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no tenéis Las armas puestas? ¿Por qué no tenéis Las armas puestas? Los robots Deberían tener Las armas puestas Iros a tomar Por culo A ver por ahí Pueden venir también Chicos ¿Quiénes sois? Es que hemos gastado Los bancos de energía auxiliares Para mantener Las puertas abiertas Vamos a tardar un poco En redirigir la energía Para otro intento Por la puerta verde Venían refuerzos Eso no me había dado cuenta ¡Ah! Vale Johansen Fenomenal Tú tienes la armadura Y la arma puesta ¿Verdad? Qué bien me parece ¿Por qué? Okamoto no Disparos a la cabeza A tu tiplén Ese tío tiene que morir Ya De hecho está prácticamente Dios Qué crítico Del infierno ¿No? Pues vamos Porque mis robots Creo que están sin la arma puesta Lo cual es una risa Y se ha traído A dos guardaespaldas Seguro que no podías haber reunido Ay Dios Que tengo doble toque El pequeñín no Es un poco pérdida de tiempo ¿No? Ah Al grandullón A ver que lo podamos matar Seis Me parece estupendo Buen trabajo Johansen Madre mía Cómo te estaba echando de menos A ver Genéricos Don Hu Este chino Como tenemos aquí En la base japonesa Chinos Es raro No se llevan lo mejor del mundo Por lo general Eh a ver Tú mata al pequeño Paquete Hostia Justito Buen trabajo A ver Gente que no tiene Armas que deberían tener Hostia Tenemos aquí a un Un chupacerebros Pero te vas a comer una mierda Porque no me puedes chupar el cerebro A ver Necesitamos que uno mate A este Y como no tenemos armas Lo único que podemos hacer Es un falcon punch De los buenos Esto sí que sí No sabía que la gente Se desequiparía las movidas Pero a Pedersen Creo que voy a tener que darle Una ración de fuego O algo así A este bicho de aquí Que no sé si puede entrar en pánico Pero si puede entrar en pánico Ya no hará otras tonterías Y el de arriba Me va a matar A los genéricos Pero los genéricos Estos me dan igual Las cosas como son Lo siento De verdad A lo mejor Cuando en vuestra ciudad Visteis los panfletos De unete al proyecto XCOM Defiende la tierra Bla 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 Si os hubierais interesado Y hubierais decidido Ser soldados importantes Y no genéricos De guardias de seguridad Pues ahora estaríais vivos Bueno Ahora estáis vivos Pero no va a durar mucho tiempo Veamos Que puede hacer Okamoto Para ayudar Podemos ir por el de dentro Lo cual es una idea Razonablemente interesante Tengo una granada alienígena Pero porque si tienes Todo lo demás Desequipado La granada alienígena La tienes Porque ahora tengo ilimitadas Y seguramente A la hora de desequipar Los objetos No se desequipe eso Debería desequiparse Eso también No comprendo Porcentajes de mierda Señores De mierda Así que tengo que ir A por el que más posibilidades tenga Que es el de dentro Los de arriba están fastidios Guau Gracias Okamoto Gracias Okamoto Guau Y si le digo que dispare Con una grapadora De estas De grapas En plan Payun Payun Le mata también Que tía Vale No Todo ha salido mejor De lo que esperaba No esperaba No esperaba Que le diese Ninguna vez Estoy en marcha Abrir fuego Hola Enfermera ¿Por qué has visto eso? Era mucho más feliz Antes de que vieras eso ¿Quién te manda? ¿Esto es el hueco del ascensor? ¿O qué es esto? Hostia Pues por aquí puedes saltar Adiós Estás muerto Vive lo que Te queda de vida Como bien puedas Anda Madre de Dios Quitémosle coberturas O algo por lo menos A base de granadas Lo único Estás muerto Lo siento Estás muerto Si no hubieras visto Al tiburón Ahora estarías vivo Pero lo has tenido que ver Joder tío Que porcentajes Más tristes ¿No? Sois Lo mejorcito ¿Eh? Todos Le ha hecho crítico Nada más que para Llevarme a la contraria A ver King Jonun Que no tiene absolutamente Nada que ver con chino Pero me da igual Ponte por aquí Quédate en guardia Por si viene alguien A lo mejor Si le hago crítico Está muerto Solo me quedaría Preocuparme por la cristalidad Por ahora Así que ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Ya era mucho Ya era mucho Pedersen Que como este lo mataron A ti no te he usado todavía Ay Qué cosas Ahí va Pues Prefiero un poquito más De porcentaje Acércate Ve un poco A verle La acera De los oídos No es mucho más Pero me vale Vaya Bueno Pues la cristalidad Matará Uno de los paquetes Y todos contentos Hola Vas a morir Oyes como se acerca Tu destrucción Mira por ahí viene Por ahí viene Qué viene Qué viene Qué viene Qué viene Zombie Oh no se lo ha comido Hay dos Bueno es esta muerte Pues ¿Sientes la presión En tu hojaldre? Por supuesto Porque tienes una cristalidad Detrás tuyo No Cámara Deja de salir loca Vale Vale Creo que tienes que ayudar A tu amigo Bastante Bastantillo Madre mía Salvaré a los paquetes También Esto ya sería Inaudito A ver La granada Me vendría bien Para quitar la cobertura Problema Que pues hombre Tengo un amigo ahí Que a lo mejor no Perfecto No 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 Tírala 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 Puta granada Tírala Dios odio cuando no quiere esto A ver qué porcentaje Solamente me sale el de abajo Tú estás Estás ciego ¿No? Voy a Que los de arriba Se protejan entre ellos Aunque va a ser Un poco complicado De verdad Porque a veces Creo que es por estar Encima del letrero este Que no me deja tirar las granadas Sí Debe ser Vamos a tirarla Al milímetro exacto Para no darle al aliado Quitar las coberturas Para que la gente de abajo Lo puedan ver mejor Pero Pero Voy a ver Si Voy a ver si El goto O la Es una tía Es una tía Se puede hacer La heroína Aquí No puede hacer crítico No puede matarlo Qué lástima ¿No? Me voy a echar un poco Para el lado Para que la gente De abajo Si tiene que tirar una granada O algo Que no esté la tía en medio Por si tiene algo que ver Evidentemente No puedo correr De la crisálida No voy a poder escapar Bueno Vale Tú misma Perfecto Pero bueno Vamos a prenderle fuego Hace mucho tiempo A lo mejor no debería Prenderle fuego a esto Le aprovechamos Y le ponemos Una chincheta Debajo de la silla Donde se siente El jefe central O algo así Que tiene que ser Por aquí cerca O le prendemos fuego A la silla Y le decimos Madre mía Si es que no lo podemos evitar Es que había un alienígena justo Y le prendimos fuego A tu ordenador A tu silla Fuimos a tu despacho La foto de tu mujer La prendimos fuego también Borramos todos los datos Del ordenador De tu despacho Y además Con las balas Escribimos un grafiti De bestia a la mierda Jefe central Todo Accidental Por supuesto Que lo sepas Pero Me gusta mucho Pegarle puñetazos Al silla Al personal No sabes Así que yo creo Que me voy a librar De esta De esa forma He tenido suerte Que me hayan dado Los dos robots Lástima que no tenga El arma Buena Pero oye No me quejo del todo Me hubiera gustado Más llevarme las tijeretas Espaciales Estas Láseres Pero bueno Oye A cargarse aquí Cosas Como si fuera Gratis Macho Oye Que le da El botón Izquierdo Tú estás muy rebelde Últimamente Pedersen No sé si me gusta Que tomes estas libertades A veces Menos mal que tengo todavía Un montón de personal A ver Que alguien le acierte A ese de arriba Porfa Y debería utilizar Alguien que no esté subido Al máximo Iba a decir Pero todos están subidos Al máximo Y así es como se hace Tía de abajo Tía de arriba Y me sobran turnos No me lo puedo creer Todo gracias a que Johansen llegó por la puerta Y dijo Me voy a colocar en el ángulo justo Para limpiar esta movida Y no me quejo Para nada Y vas a ir al tejado Más rápido que nada Aquí mismo Ya te moveré después Pero Tú tenías que estar en el tejado Hace un rato Johansen me ha salvado la vida Y no será la primera Y la última vez Y te puedes mover más Si te he movido ya una vez ¿Cuántas veces te puedes mover tú? Yo creo que el juego Se equivoca aquí al contar Y a ver Genéricos Quedaros en guardia O Yo que sé Sujetar las paredes Que no se caigan O Hacer bonito Nos hemos quedado Sin gente ¿Qué hacemos? ¿Vamos a atacarles Nosotros a ellos O algo? Venían Múltiples naves Son Oleadas Son Oleadas Y Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Hola chicos Wow Les pienso hacer el respawn kill Les pienso hacer la espera Con mis dos cojones Okamoto Debería recargar Todavía tengo balas suficientes Quédate en guardia Y Chicos Vamos a quedarnos todos juntos Con este de aquí Porque ese hombre Os puede salvar el culo No sé si lo sabíais Genéricos Que ha llegado ahí Con los dos men in black Ahí por la puerta Macho Todo contento De El turno pasa automático Automáticamente yo creo Es que están más dentro de mi base O algo así Porque la base es muy grande Johansen Tú no Manda alguno de los nuevos Y por nuevos quiero decir Independientes estos Ah no No entiendo Qué gente he movido Y qué gente no A veces me engaña esto un poco Pues se ve que no te he movido Por lo que sea Quédate en guardia Bueno no Quédate en guardia no Quédate un poquito más Delante además Para poder Quédate un poco más por aquí Yo creo que puedas ver A la gente que entra por la puerta Y en el siguiente turno Te quedas en guardia A ver Don Hu Vamos a ir poco a poco Mirando para allá Pero es que no me fío ¿Dónde están los alienígenas? Como estén por aquí Lamiendo el elerio O algo así Vamos a tener un problema Esto es demasiado grande Para que la misión sea Nada más que defender la puerta Tiene que haber varias puertas Que defender alguna historia Seguro que estoy perdiendo Ya la partida por ahí Seguro que están los alienígenas Dentro de mi base O algo ya Hemos ganado Y yo estoy aquí Mongueando en la puerta No lo descartes Posición confirmada Voy a quedarme en guardia por aquí Iré moviéndome poco a poco Turno a turno Detectamos enemigos aéreos Acercándose al puesto de guardia trasero No creo que las fuerzas alienígenas terrestres Puedan llegar a esa zona Puede que solo haya unidades aéreas ¿Cómo? ¿A qué le estáis disparando Que no me estoy enterando? ¿Me podéis...? ¿Le habéis dado a qué? Está por fuera Le ando por fuera de la partida Vale Guay, dios Necesito otro arma Sí, pero Tengo a los Tengo a los A los seguratas de discoteca En la puerta No pueden pasar Vamos Mierda Son gemelos Esto complica un poco las cosas Y eso me da igual Pero hombre Los dos Los dos ciberdiscos Ya no me dan tan igual Con sus propios Botiquines de emergencia Tres Esto ya me impone un poco de respeto ¿Cuántos más? ¿Cuántos más vais a invitar? Venga Todo lo Otro Otro ciberdisco No, ya no Ya por lo menos han dicho A lo mejor cuatro ya está bien Pues me cagan los pantalones Murdoch Tenía que haberte bajado para abajo No sé por qué no te he bajado para abajo Tenía que haberte puesto aquí junto con Okamoto Y hubierais hecho ahí El dúo absurdo Y empezar a reventar cabezas por la vida Podrías haber cogido otro rifle de francotirador De esos buenos Y dárselo a ella Un plan Que sois amigos Y tal Que ella te enseña todo lo que sabes Y sabes que es cierto No puedes ocultar la verdad Pues Creo que nos vamos a apartar de la puerta Y vamos a esperar a que vengan ellos Pero ellos van a poder ver A través de la randija seguro Y van a poder tirar carnadas Y me van a poder destrozar Cuatro ciberdiscos Tres si me cargo a este Hombre Wilson, un placer conocerte Podrías moverte después de disparar Porque tú eras especialito ¿A que sí? Como me gusta eso Vamos a esperarles un poco más lejos ¿Qué os parece la idea? ¿Sí? A mí también me parece estupenda Y en guardia ser posible Que prenderle fuego no les hace nada Ahora Tan lejos a Okamoto No creo que la puedan disparar Espero que no Y si entran para acá Les tengo esperando por lo menos a un grupete Voy a colocar a mis otros soldados No los debería colocar tan juntos Por si tira una granada O alguna historia Pero aquí en guardia Todos por la vida ¿Qué hago contigo? No sé si va a llegar a ver a la gente Tienen fusiles normales nada más Y no La verdad es que no espero milagros Pero bueno Por ahora creo que no hace falta Que avance más hacia atrás Pero seguro que tiene que haber algún evento En el que tenga que moverme de esta posición Si no Puedo asegurarme muy bien la posición Y fastidiar bastante a los alienígenas Imagino que el juego No me va a permitir hacer eso Por favor Freire ese desgraciado Oye También va contigo Pedersen ¿Estamos? Pedersen Gracias Ya he despertado No os carguéis el fichero Que tenemos información importante ahí No Sabes Los servidores dejarlos quietos Ala Donde intenta disparar también Tengo los mejores ángulos de visión Hola Vengate Oye Y Okamoto no le he visto disparar Que yo recuerde No tiene visión desde su sitio Y estoy sin munición Okamoto Bien Has visto al pequeñín Buen trabajo Justo está esto en medio Vaya mierda Como tenía la puerta adelante Pensaba que vería la propia puerta Pero no Al pequeño no me preocupaba Pero bueno Ahí está con uno de vida Necesito meter falcon punch Por aquí en venganza Pero una cosa Que me van a faltar manos Segundo tonto Bien Nadie más ha disparado Bueno a ver El juego me ha leído la mente Dice que falcon punch Dices Pues venga Pero a ver A este no que tiene muy Mucha vida Tú estás a la altura Del falcon punch Eso es una forma De comprobarlo Sí, sí, sí No, sí Ya sabía yo que venía No te preocupes Había caído en eso Soy así de receptivo Fíjate que cosas 12 Bien Es un buen número Vas a tener que cobrar En el siguiente turno Wilson Pero merecerá la pena Siempre que tenemos Que meter un falcon punch Merecerá la pena Pero creo que en este turno Me puedo cargar a todo Lo que tengo por aquí Fuera Salvo que tengo que Recargar a esta tía Y el lanzademas A los robots Les da igual Hablemos de dobles toques Porque no puedo Hacer otra cosa Puede cobrar Un turno más La voy a dejar aquí Porque prefiero que no Me disparen a gente Como Okamoto Hablemos de disparos No, a ese no Joder Veo a lo mejor Veo a todo lo mejor Puedo infligir Hasta 5 de daño No es Joder Rifle normal ¿Por qué existes? No me lo puedo creer O dispara de normal A ver si le aciertas Si le haces El 5 de daño Justo que puedes hacerle Lo sabía Era por eliminar objetivos A ver Madre mía Que gente se me une Aquí sí Esto No A ver A esos no A los pequeños En realidad No me importan Este me importa Ligeramente más Y este me importa También ligeramente más ¿Quién tiene más ¿Quién tiene más cantidad De vida? Tengo doble toque ¿Quién tiene más vida? El del fondo ¿Verdad? Sí Pues el disparo Grande para él Tengo 100% Lo importante Lo importante va a ser Si le hago el crítico O no Porque lo podría matar No ha habido crítico Porque por qué Iba a haber crítico Y el doble toque Para su amigo Que este lo mato seguro Tengo algún soldado Abajo para poder matar A ese Pregunta de la semana Alguien lo ve Como por ejemplo Tú Lo ves ¿Quieres ser un héroe? Claro que quieres ser un héroe Voy hacia allá Don Ju Te echaremos muchísimo de menos Oye Deja de Tiene 3 de vida ¿No? ¿Qué me estoy planteando? ¿Qué tontería me estoy planteando? Lanzamos una ganada Joder Me voy a cargar el servidor Pero Pero coño El nivel de heroísmo Le está subiendo por momentos Me puedo cargar a los dos A ver Quiero que no le tires la ganada A mis aliados Si te parece bien ¿Por qué tienes el rango de ganada Más grande de lo normal? Joder Que cosa inevitable A ver Busquemos El pixel mágico Este es el pixel mágico ¿Podemos meter a Don Ju En el equipo De alguna forma? Ah Al final la explosión Le ha dañado a Wilson Pero vamos Podría ser mucho peor Muchísimo peor Don Ju El único tonto chino Que hemos reclutado por aquí Y ha dicho Pues yo voy a ser más que nadie Fíjate tú Que cosas Intentar dispararle al pequeñín Si os lo carguéis Hombre Disparle un poco más Lo que es hacia él Aún me queda un disparo El doble toque ¿Verdad? ¿Me dejaron utilizarlo? Sí, gracias a Dios ¿Cuál me molesta más? El que está volando Para arriba Tú mueres Y ya dispararle así En plan al azar Al pequeñín A ver si lo matáis Bien No todos son totalmente inútiles De vez en cuando Hay alguno que Que no es del todo inútil No es lo normal Pero bueno Y ahora a ver Qué desastre me causa El otro ciberdisco que hay Buena recarga de salud Me gusta lo que veo Hola Esto ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Que lo que hemos hecho Tú se me Ah Solamente 5 Eso ha sido La ventaja De que solamente le quiten Cierto porcentaje De la vida yo creo Sin duda Pues hombre Te has puesto la altura Justa mira Estaba pensando Que te pueda dar un masaje Lo que es en los riñones Porque te veo estresado Eso es Y Pues vamos a seguir Con la fiesta ¿No? Ay Wilson Te tengo que mover Porque te va a volver A explotar en la cara El robot Y no es ideal Pero sabes que te digo Que no lo voy a hacer No puedo De todas formas Una vez que he hecho El Falcon Punch No me puedo mover Pero mereció la pena El dolor es bueno Si te duele Quiere decir Que está funcionando El ejercicio Así que Sigue así Bien Pues Que violento Me he vuelto A quedar solo Solamente Por comprobarlo No va a ser Que yo que se hubiera Algún invisible O alguna historia rara Voy a echar un vistazo A esta parte De la fábrica Que es que no la he mirado Todavía Y me meto curiosidad También de ver Como está hecho El diseño del mapa Esto parece bastante despejado No veo Alienígenas Yo que se Degollando Los cadáveres De mis científicos Y me Pueden matar a mis Hostia Eso sería una putada Que pudieran matar A mis científicos Y a mis ingenieros Y todo eso Sería lo mejor del mundo Que de repente Me baje en 20 El número de ingenieros O algo así Sería ya La risa Y ahora Voy a recargar Con la gente Porque estamos Hemos llegado a un punto Que no es Sostenible esto Para nada Para nada El otro lo he puesto En guardia Sin querer Pero vamos Tenía bastantes balas Don Hu Ha decidido echarle Todos los huevos Que tiene Que tiene 5 Por una deformación De nacimiento Si es que lo sabía yo Quiero irme a mi casa Son pequeñines No hay tantos El problema es que estamos En la otra punta del mapa Y eso es un problema Es Me atrevería a decir Que es un problema Sobre todo ese de ahí Y esto de aquí A ver ¿Cómo puede acceder A mi francotirador? Pongámoslo en un supuesto Tengo una puerta por aquí Esto no sé si lo podrá saltar Pero no lo descartaría Tengo otra puerta por aquí Mucho más cerca Bien O podría ir por aquí abajo Y saltar por aquí arriba Bien Y podría ir a por Okamoto Si decide ir por abajo Pues Esta es una situación Un poco comprometida ¿No? Yo creo que sí ¿Qué hago? A ver Lo primero Tú te vas a tener que ir a tu casa Y vas a tener que cambiarte De pantalones Yo creo Lo más seguro Pfff Puedes intentarlo Pero no sé si te lo recordaré Me estoy comiendo Creo que vamos a irnos de aquí Como quien no quiere la cosa Te vas a quedar en guardia Y vas a rezar Lo que sepas ¿Vale? Si necesitas Rezar a la meca O algo Me parece que el oeste Está por allí Así que Te das la vuelta Y pegas La frente al suelo Y a ver si Ala está contigo Porque Mirad El punetero Efecto gráfico Este de las De las salidas Que entrenen en matriz Macho Es lo peor Me inquietan muchísimo Ahora Don Hu Que iba de valiente Ahora va a pasar por el más cobarde Porque es el que más se va a alejar de la acción Los voy a dejar en guardia Pero vamos Como si no Agona Y lo más importante Son el trío de arriba Porque La cresalida puede venir por aquí O puede venir por atrás De ambas formas La mejor posibilidad Que va a tener Va a ser con Johansen En guardia Que le va a poder quitar Bastante vida Y Oliver tiene que recargar Eventualmente No va a poder llegar Puedo hacer Que haga de muro Puedo traerle corriendo Hasta aquí adelante Pero Lo tendré que hacer en dos turnos Quiero recargar Porque me quedan pocas balas Y eso que ha abusado Los falcon punch A más no poder Pero voy a enviarlo Para Jem Por ahora Y que recargue Ahí está Y Pedersen Tiene que recargar también Madrita sea Lo moveré a su lado Y haré lo mismo Pero no puedo disparar La gente va a poder disparar En este turno Y Okamoto Va a ser El objetivo principal Voy a tener que mover A Okamoto Donde está el Don El Don Ju este Porque Okamoto Está fatal ahí Pero fatal Fatal Vamos Va a ser el objetivo Primario Para todos los puñetos alienígenas Como no lo voy a poder Cambiar al tío este Por ahora Lo dejaré aquí No va a tener visión Nada Voy a perder los turnos Tal vez en el siguiente turno Lance una ganada Nada más Que para hacerle la gracia Quieto Okamoto podía subir Aquí arriba ¿Estos son unas escaleras? ¿Estos son unas escaleras? Joder No lo parecían Vale 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 Ya las he visto Demasiado tarde Okamoto se podía haber unido Al grupo de arriba Hace un rato Y haber tenido mejores porcentajes Lo lamento muchísimo Vale Sakura Sakura La idea va a ser Quedarnos todos en guardia Intentar tener porcentajes buenos Vigilando la puerta Es mi idea Y poneros delante De De Johansen Para que hagáis de cebo Y si se tiene que comer Alguien la cristalina Que sea vosotros Sé que a lo mejor No es la idea más atractiva Del mundo Y pensaba que había movido A Pedersen Pero se ve que no Y recargar Madre mía Tengo que mover a todo el personal Y la partida Aún así es más grande Aún van a venir Por más sitios Seguro ¿Cuánto dura Es la partida esta? Porque no quiero saberlo Hola Crisalida Ese no es amigo mío Porque ha salido De donde vienen los refuerzos ¿Cómo ha entrado ahí? Buen trabajo Buen trabajo Puede ser el último que hagas Uff Siete de daño No lo disfruto Pero podría ser peor ¿Por dónde está viniendo? ¿Cómo le has dado? ¿No te lo crees ni tú? Matar a esa Crisalida Está por abajo Me temía que podía venir por abajo Por lo menos uno de los tontos de arriba Lo ha visto Que no creo que le vaya a matar Ni siquiera a dar ¿Queréis reaccionar a alguien? Oh, hola De ti precisamente estaba hablando Menos mal Qué cerca ha estado eso Bien Una preocupación menos Pero me queda otra Probablemente más importante Bueno, y dos pequeñines Que están por aquí Golismeando Están robándome información Pero vamos Para ellos No he podido defender Esa sala Para ellos que me roben Todos los datos secretos A ver Tendríamos que plantearnos Las múltiples ventajas De matar al tío este Pero matarlo Para siempre además No matarlo De esto que está medio muerto No matarlo Pero bien Y con saña Porque es un peligro Porque es un peligro para la salud pública Y para todo Que está el robot este Enrobinado Sin desinfectar Ni sin nada Y luego nos vamos a pasar La inspección Para que nos certifiquen Las instalaciones Estas de XCOM Y puedes disparar dos veces ¿Verdad? Wilson Pues qué haces Que no estás disparando una segunda vez No te lo pienses Solamente dispara No te pago para pensar De hecho Ni aunque te pagara para pensar Podrías Porque ya digo Tienes una calculadora Casio como cerebro Porque eres un robot Pero A Pedersen le ha gustado Tiene menos porcentaje Pero voy a intentarlo Algún día de estos Bien 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 Me gusta ese número Pero Don Hu Esta vez no O sea Esta vez tengo a gente más protagonista Para dispararle O sea Que te puedes ir a tu casa Si quieres Y déjame el sitio ese Que tiene mejores vistas ¿Por qué no tengo más armas láser Para tener todo el mundo Con armas láser Por cosas como estas? Vale Escuadrón de arriba Nos hemos quedado aquí Súper Encerrados Para nada Y temía por vuestra vida Pero no tenía que haber temido Por vuestra vida Entonces quedan dos pequeños Nada más Vaya De repente se ha vuelto otra vez Un poco Un poquito menos Peligroso De lo que pensaba Es un poco anticlimático Que de repente Queden dos pez queñines Por ahí Voy a intentar dejar A la gente en guardia En un sitio Más o menos cercano No sé si esta cultura Me va a valer para nada Porque me van a ir por detrás Casi seguro Pero como son Gente que no conozco Pues me da igual Poder sacrificar Poderte a gente aquí Al Sacrificarlos A nuestros dioses Sin ningún tipo De repercusión Me mola Habéis dejado la pared Que esto es un desastre Podría venir Así de repente Otro refuerzo más Con música de fondo En plan Luchador De lucha libre O de boxeo O algo así Es que hay una puerta aquí Ha cerrado la crisaria De la puerta Después de colarse La crisaria ¿No? El robot este Que bien educado No me lo imaginaba Fíjate Estaba yo aquí Prejuzgando a los alienígenas Pero no Tienen una educación exquisita Pues he pensado Que como tenemos el gancho Te vas a venir para acá A un sitio Donde tengas visibilidad Se ha enganchado Para tirar el gancho Vale Y vamos a recargar Ya que no me voy a poder Quedar en guardia este turno Y Dong-Hu Te vas a ir con el escuadrón suicida Este de aquí Te ha tocado O sea Voy a buscar Todas las excusas Para matar a Dong-Hu De formas extrañas Solamente porque Se me ha cruzado Se me ha cruzado Era el único chino Que había Y se me ha cruzado Ahora tendré que Sacrificarle Ahora Nobu Como te llames Creo que hay Uno de los pequeños aquí Eso los aseguro Así que me voy a quedar En guardia Pues sale por esta puerta Y ya está Creo que no voy a hacer Mucho más Porque salvo que haya Algo ahí Que les interese Y no salgan Pues Se han quedado ahí Pues Tú que eres el único Que está en el otro lado Vamos a abrir esta puerta Allá voy A ver ¿Qué hacís? Se han ido Se están riendo de mí Se están descojonando de mí ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Se han ido para abajo? ¿O se han venido para esta habitación? Eh Isimura Ábreme otra puerta Espérate Que sé que puedes Aunque no sea tu turno ya Técnicamente creo que no la puedo abrir ¿Abre la puerta? Pues no, no puedo Pues esto ha sido una pérdida de tiempo Tanaka Eh Mi segunda opción Está Isimura Acordándote el paso De verdad Tenéis que llevar a lo mejor Entre compañeros Estas rivalidades que tenéis Por ver quién abre la puerta Y quién no No me gustan Pero cállate en guardia Por si saliera el alienígena Si de verdad está ahí Murdo que en guardia Tú aquí ya no pintas nada Porque aquí hemos descubierto Que no había nadie Pero Ves avanzando para allá Eh Vaya Hu Pues al final puede que Si que te acaben matando ¿Tenemos algún método de emergencia Para abrir paredes Como por ejemplo esto? Tal vez, ¿no? Pues Goto Tú tira la granada Que es lo peor que puede pasar Que nos carguemos todos los servidores de la base Como me Como me cobren las reparaciones Vamos a tener un problema El juego estillo Como me cobren las reparaciones estas Podemos ir a llorarle al grupo de países O algo así Para que nos den más dinero Porque nos han invadido los alienígenas Porque como me manden una misión de estas Con cien mil millones de alienígenas Veniendo a mi base Y me tenga que pagar yo las reparaciones Me voy a cagar en to Pero en to Vamos No va a quedar un hueco de la base Sin ser cagada Y habrá que buscar al otro pequeñín Wilson No sé Ves a decirle algo Que no puede A estas horas Tendría que estar ya en la cama O algo así Y que no puede estar aquí colándose En los sitios ajenos Y recarga otra vez Por Dios Que como siempre Tengo muy poca munición con los robots Pero es que no tenía que tener este arma Con los robots En primer lugar Gracias a Dios Que tuve entrenamiento de fuego De matar alienígenas más avanzados De los que debería Con armas de balas Por no hacer armas láseres Nunca jamás Por algún motivo yo Ah Coge la esquina ya Okamoto Estarás contenta Ya por fin Te han dejado el sitio bueno Por ahí está de repente Hola Míalo No detectamos más contactos Cerca del centro de mando Creo que han despejado Esa zona Comandante Esto va por zonas Me tomas el pelo Vale Vale Gracias Pasemos a la siguiente zona Me hace muchísima ilusión Hay tres zonas La zona de carga Esta Lo que quiera ser Y esto Que no tengo Ni repajolera Ni idea Parece algo de transporte No hay barreras ahí Parece como si fuera la entrada Han venido por el culo La gente O los alienígenas Esta misión va a ser Mucho más larga De lo que pensaba Vale Pues Vamos a A ver Chiquillo ¿Dónde están tus padres? Que te has metido aquí En una zona restringida Que no puedes Quédate con el grupo Por eso no me gustan Las visitas escolares Quédate con el grupo Porque luego se van Los chiquillos por ahí Desmedrantados Están ahí Sin Dios Se van por ahí Ellos solicos A ver Pedersen Amenaza desde arriba O algo Porque vas a llamar A sus padres A ver Voy a llamar a tus padres Como te vayas por ahí Tú solo por ahí Por la vida Vuelve Vuelve con tu profesor Y Es básicamente Es una escena Del Determinator Aquí Matando al inocente Madre mía Se ha quedado ahí Espatarrado Guay Bien Vamos a matar al chiquillo Fantástico Vámonos de aquí Porque nos han echado Dicen que el local va a cerrar Que ya son las 6 de la mañana Y que nos vayamos yendo de aquí Así que iré lo más rápido que pueda Porque me imagino Que no van a aparecer más alienígenas En esta zona De aquí Te gusta hacer el viaje más largo a ti ¿No? Vale Y Shimura En ti precisamente estaba pensando Estaba pensando ¿A quién mando delante En plan suicida Para que empiece a ver a la gente? Que supongo que no estarán todavía aquí Pero se buscarán la forma de entrar por el tejado O alguna historia Y... Sakura Goto Oliver Wilson baja también para abajo A ti te necesito cerca de la gente Te necesito a distancia de Falcon Punch Y lo sabes De verdad El alienígena cerró la puerta Tú la has tirado abajo, tío Que los alienígenas nos tengan que mostrar Lecciones de civismo Me parece mal Y... La verdad es que a los paquetes Debería dejarlos una zona Semi-elevada Porque si no No van a acertar Nah Voy hacia ese lugar Hay algo en los contextos de ventilación Cerca del algar mecanizado ¿Por qué no me extrañas? Otro chiquillo ¿Cómo te has metido por los conductos de ventilación? De verdad Los chiquillos ahora se ponen a ver las películas de... De... De la jungla de cristal Y ven la escena de... De John McCain Metido encima ¿Tiene que ver siempre uno de estos? Ooooooooh Estúpida era digital Todos los chiquillos con los iPods Y los iPhones Y los... Hay todo lo que sea Y se han montado un robot A base de... 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 De movidas Oh Dios ¿Por qué no te has recargado más vida? Wilson Pensaba que tendrías más vida de la que tienes Y no tengo ningún médico en mi equipo Improvisado Ha llegado la hora de sacrificar genéricos Vamos Yo creo que sí Yo creo que es una señal de Dios Para... Que me diga Ha llegado el momento de mandar a los genéricos en plan suicida Hacia adelante A ver Johansen ¿Qué te iba a decir? Puede que la partida dependa de ti ahora mismo Aunque la verdad lo ha estado dependiendo todo el rato A ver No Vamos a empezar mirando Vamos a tomárnoslo en serio A ese Y a ese Bien A ver El que está más lejos Va a ser más difícil que otra gente le pueda acertar Pero también va a ser más difícil que pueda llegar a darle a ninguno de los míos Yo creo O sea que en principio vamos a por ese Y hazle un par de críticos, por favor O tal vez tendría que haber disminuido su número A lo mejor tendría que haber ido a por otros ligeramente más pequeños Que no, que no Que a por ese A por ese Tú insístele Insístele No he hecho ningún crítico Cero críticos Guay Tal vez tendría que haber ido a por otros enemigos Que pudieran matar Para disminuir su número Como por ejemplo estos Y estos Pero es que a los robots como los dejes libres A los pequeños voy a... Como si no existieran Como si no existieran Estoy luchando contra cuatro enemigos aquí Y otros que me pueden hacer... Me pueden hurgar un poco así en la rabadilla Pero que me pueda aguantar Tengo cuatro enemigos Uno, dos, tres y cuatro Porque no hay ningún otro de los... Chupacerebro, ¿verdad? No lo parece Bien Voy a intentar librarme de estos Y de alguno de los pequeños también Ya de paso Como tengo gente con granadas Siempre puedo tener una granada por ahí salvaje Y llevarme alguno Estoy pensando en un movimiento Como por ejemplo... Uy, me gusta este movimiento Este movimiento me gusta Evidentemente no lo voy a hacer aquí al lado De la cosa que puede explotar Pero la cosa que puede explotar A lo mejor daña también a ese Y me puedo cargar a dos pequeñines Al fin y al cabo los genéricos Tampoco esperaba que hicieran una cosa Exagera Y podemos reventar cosas que siempre mola Y quitarle cobertura al de arriba Ligeramente también ¡Explota! Ah, no va a explotar No va a explotar Vaya El tonto de arriba no me gusta Okamoto, ¿dónde estás? Te tengo aquí y por aquí, ¿no? ¿Te he traído hasta aquí? No, estás muy lejos Pero tienes un disparo en la cabeza Así fortuito Vaya por Dios Si se ponen de acuerdo No, no sale Los dos francotiradores Pues seguir pegándole a ese ¿Por qué no? ¡Eso es el crítico que tienes que haber hecho! Johansen Por eso Okamoto sigue siendo la líder ¡Wow! Chúpate mi fusil de francoteador con balas de mierda Joder, qué tía No se aguanta No se puede aguantar Es una cosa Vale Bien Sakura Goto Porque tienes un punto de vida Te explotó algún robot al lado Aquí sí Qué risa nos echamos Bien No te quedan granadas Puedes hacerle críticos y le das Cosa que no es muy segura Estúpidos chupacerebros Vale Me he librado de un robot de los grandes Eso no está mal Del todo Podría hasta Intentar decir que está hasta bien Pero lo que no está bien es la posición en la que ha dejado Oliver Wilson No me gusta nada A ver No mires al chiquillo Que no te ha hecho nada De verdad Abuso de autoridad ¿Puedo? Tengo 100% de cerrarle al de alante Y 60% de crítico Esta va a ser la opción más inteligente Tengo un 98% del de arriba Lo cual no me lo esperaba Pero lo cual quiere decir que el de arriba me ve El de arriba me está viendo El de arriba me puede pegar Y no me apetece que me pegue el de arriba Si no me muevo puedo disparar dos veces Voy a intentar librarme del de aquí abajo Pero el de arriba Me cago en todo el de arriba Buah, que crítico Quieto parado El segundo disparo no va a ser a ese Algún genérico que quiera dispararle Y hacerse el héroe a ese 40% Vaya, esto ya lo he vivido Bueno, inténtalo Buah, ha cambiado la cámara Buen trabajo Como te llames Gente súper importante Y puedo aprovechar mi segundo disparo O incluso podría correr E irme a tomar por culo De ese De ahí Que no se le ve Porque la cámara no sabe mirar más para arriba Pero vamos Se puede intuir Mira Mira que piernas atléticas De verdad De hacer natación Toda la vida Estos son piernas de nadador seguro Podría dispararle Pero no creo que lo vaya a apreciar O podría esconderme como un valiente Y esconderse como un valiente Es esconderse como un valiente Veamos ¿A quién tengo operativo? Ah, Don Hu Mira Supongo que con Don Hu Podría matar al pequeñín o algo Para que no esté molestando Porque puede A lo mejor puede dopar a los otros Seguramente a este lo podría dopar O Tanaka Puede dispararle al pequeño de abajo A ese de arriba no le va Ah, no No tiene visibilidad Puedo matar a este De hecho es casi seguro Que voy a matar a este Don Hu No va a hacer gran cosa Pero dispararle Joder De verdad ¿Cómo nos hacemos De rogar? Pues eso me fastidia Los planes bastante Kasume Tanaka Te ha tocado ser el cebo Te ha tocado ser el cebo Total Podría haberle tirado una granada Por aquí Te ha tocado ser el cebo Junto con Nobunisimura ¿Qué te parece el plan? Estupendo ¿A que sí? Ya sabía yo Que te iba a gustar Lo había hecho pensando Precisamente en ti Pero quiero Que viva Más o menos Mi gente Y cuento con que Los alienígenas Solo pueden disparar ¿Cómo? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido Fallar siquiera? Si lo intentas No Si lo intento No me sale Y quería mover A Oliver Wilson Para acá Pero de repente La opción Es un poco menos atractiva De lo que pensaba Y solo puedo disparar Una vez Con Pedersen Dispararé al de arriba No ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pero en el siguiente turno Me toca recargar O si están cerca Tirar de lanzallamas Que seguramente sea lo que haga Bueno Por lo menos tenemos ahí el crítico Necesito sobrevivir un turno Necesito sobrevivir un turno Y Wilson Ahí estás muy mal Porque te veo el de arriba Y la última vez te hizo 7 de daño Toda la vez te ha hecho 7 de daño Te deja con 3 de vida Lo cual es no No me apetece nada Así que vámonos para acá Y a ver si ven antes a los paquetes Y les matan a ellos Anda Pedersen Tiene estos turnos también Al no moverte Pues recarga Ya estoy Espérate que el pequeño Madre mía Pensaba que iban a durar un poco más Los escudos humanos Se ha guarpeado el cadáver Una barbaridad Están dopando al pequeño Bueno si quieres Ah está dopando a los dos a la vez Eso no vale Eso no vale Esos son muchos chetos Esos son demasiados poderes Te voy a meter Uh El escudo se ha ido por un lado Y el tío por otro Vale Hay un genérico a punto de morir Que lástima Mucho mejor de lo que esperaba Mucho mejor de lo que esperaba Pues vale Mira tú vas a hacer Vas a dispararle al tío este Bueno Tú antes fallaste Hace falta que gaste ganas Venga intenta Un segundo intento Tanaka No No pierdas la fe Madre mía Qué tío Por lo menos es consistente Siempre lo hace igual A ver Tenemos un doble toque Y tenemos a un tío Que está pidiendo Disparame por favor Pues Le creo que voy a cumplir Sus deseos Vaya por Dios Hu Don Hu Creo que esto ya lo hemos vivido ¿Quieres ser un héroe? Es que quiero aprovechar Mis disparos mejores 50% Tiremos la moneda al aire Don Hu Bien Adiós escudos Y pequeño muerto Vale Creo que te toca cobrar Me han dicho Si quieres te lo miro Pero me parece que sí Me parece que lo he mirado Y te toca cobrar Y puede que me cargue el cadáver De mi compañero No Vale Estupendo ¿Ves que 12 más bonito? Pues lo vamos a acompañar De un poco más Dale candela nena Muy bien Muy bien Ahora eso No voy a matar ninguno de los De estos con los paquetes Porque tampoco es plan Pero Pero me lo estoy planteando Bueno Con Tanaka de verde Seguro que no ¿Qué más? ¿Qué más me vais a traer? ¿Por qué no podemos ser amigos? Okamoto Por algún motivo Puedes subir hasta aquí arriba Haber me lo dicho antes Hermosa Vamos para arriba No sé que estás esperando ya Y Ya sabéis Los genéricos Ya Con todo el descaro Defensa Ataque suicidio Nos tiramos para adelante A lo loco No hay ningún otro Puerta de verdad Donde me puedan venir refuerzos O sea que no Porque Joder Me han venido muchas cosas ya Tío No es por desconfiar Aquí esta es otra puerta De refuerzos No seáis vagos Salir de los cuarteles De una vez Que estáis ahí durmiendo La mona Si seguro Me lo imagino yo Están nada más Que durmiendo la mona En el cuartel Y nadie haciendo nada Es en plan Oye que nos atacan ¿Podemos ir a ayudar o algo? Bah ¿Para qué? No me pagan lo suficiente Y Vamos a hacer unos recortes Aquí en la base Se acabó dormir en colchón Vais a dormir en En cama de clavos Como los faquires Salir todos aquí En fila india Os quiero ver a todos los soldados Que tengo De verdad Que gente No te puedes fiar Aunque sea el Bueno el gabacho A lo mejor estoy diciendo mucho yo aquí Pero un poquito de ayuda ¿No? Porque como sigan saliendo Más alienígenas No sé qué voy a hacer Seguramente vuelvan a salir Más enemigos en esta zona Y Oliver Wilson Tiene un poder Que no uso nunca Que es Las botas estas Voladoras Y me parece que esta zona Puede ser ideal Para tener visibilidad Y no tengo ningún Tonto médico Con botiquines De verdad Me vendría bastante bien ahora No tenía que haberlo Deja en guardia Tiene que haber recargado Yo creo A Pedersen La voy a poner un poquito Más para adelante Por aquí Y recargaré con ella Con ella sí Pedersen está estupenda Esa luz Tengo que mandarla Más para adelante Pero es que Wilson le gusta A los falcon punch Una cosa Que es para verla Tú quédate en guardia No sé Por hacer algo Si te apetece Tanaka Tenemos que mirarnos La vista Sabes Porque Porque toda Porque Menos fallos Que me has hecho Últimamente Sabes Últimamente Tampoco te conozco De mucho Pero Pero te voy a empezar A llamar Como era el médico este No me voy a acordar Me cago en todo Bueno Que te voy a mandar Para adelante En resumidas cuentas Te voy a suicidar ¿Vale? Así que Agradecemelo Cuando tengas tiempo Pero cada vez Tengo menos genéricos Se van gastando Ah Don Hu Don Don Hu De verdad Que no quieres Unirte a mi escuadrón Creo que has matado Más de lo que han matado Otra gente ya En esta misión De mierda Ponte aquí También Ya digo Vamos a vigilar Seguro que no van a ir Por ahí Y vas a una tontería Pero Hola ¿Cómo ha cabido eso En el túnel de ventilación? Vale Bueno Por lo menos Alguien le ha visto Como siempre Tiene que haber uno de esos O dos Si son pequeños No eso ¿Qué es eso? ¿Eres un berserker? No te reconozco la forma Dispara No dispares todavía Es un berserker ¿No? ¿Por qué me parece a mí Que tiene la armadura distinta? ¿Lo estoy flipando? ¿Hace mucho que no los veo? Tal vez Tiene tres barras Cuatro barras de vida Debe ser un berserker Debe ser un berserker Debe ser uno de los Que van a puños Tengo que luchármela Con ese Alphalcon Punch A ver si tiene animación también Aunque lo dudo Wilson Pues entonces Sigamos disparando Pero solamente vemos a uno Lo cual no es lo mejor Pero podemos recargar después Un tonto que podía disparar Desde lejos Fuera Me gusta Hostia Pero está muy a la vista Wilson está muy a la vista Pedersen ¿No recargué con ella? No Juraría que había recargado con ella ¿Qué hago con mi vida? Estoy haciendo los turnos al revés A ver Hablemos de francotiradores Como al fin y al cabo Suele ser generalmente Lo que tenemos que hacer Dispáralo a la cabeza Madre mía Galería de tiro Es Pedersen O sea Pedersen Es Okamoto No puede fallar Y si haces un crítico Guay ¿Eh nena? ¿Ves qué bien? 10 de vida Con una Puñetero fusil Normal Estoy orgulloso Ponle 15 15 de vida Con un fusil Normal En un solo turno Joder No sé ni para qué me he hecho las armas láser No me hacen falta Vamos aquí a lo super hardcore Y el otro pues se va a llevar la muerte Pero que no se lo voy a echar en cara Que no se lo voy a echar en cara Que esto ha sido trabajo en equipo Que son Son el gordo y el flaco Haciendo aquí el número El número humorístico Y se están echando unas risas Que es increíble Y esto va a acercar más al objetivo Lo cual me va a venir bien Porque es un berserker Que definitivamente Se sabía lo que era Y no me había confundido Con que fuera un modelo nuevo O algo así Bien Don Hu Mira Pues sabes lo que te toca Vamos a guiarle Un poquito hacia aquí Con esto que lo aceptéis todos Porque Creo que con Pedersen Lo puedo matar Creo El problema es el creo Tendremos que descubrirlo Tú no puedes disparar Te moví corriendo Aquí o algo Todos le están acertando O sea que Ahora la que va a fallar Va a ser Pedersen Y va a ser un problema Bueno A lo peor Os pega una paliza Chicos Ah es que no le veías Ah bueno Pues dispara Dispara Oh dios Entraré en pánico Disparale otra vez No Se ha ido corriendo a su casa Se ha ido a llorarle a su mamá Bueno A ver Pedersen Ahora depende de ti Porque Eres la única que queda Y tiene un poco más de vida De lo que me hubiera gustado 77% Vamos a ver Si no me muevo Puedo disparar dos veces Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Lanza llamas Quita 6 No podía ser de otra forma No Podría ser de otra forma La pregunta del millón ¿Puede entrar en pánico ese Bicho Hombre Cosa Lagarto espacial Lagarto de la película de Super Mario Es este el guión Es esto Lo que está ocurriendo ¿Verdad? Los alienígenas son Eran todo el rato Los lagartos estos De la película De Mario Bros Ahora El XCOM Ha dado un giro A lo siniestro Estoy a no me lo esperaba Voy a intentar dispararle dos veces Creo que va a ser Lo mejor que puedo hacer Siempre que no falle Siempre que me queden balas Ahí va Pues alguien Tiene que morir Y no voy a ser yo Así que disfrutad Mirad chicos Os he traído una mascota ¿Puedes matar al que está en pánico? Que ese no me importa mucho Tú mismo Pásatelo en grande Magli Oh no No Al chino no Casi hemos cargado los bancos Definitivamente hay que vengar al chino Y solo se me ocurre una forma De vengar al chino Vamos Definitivamente Oh Tiene animación Mola A la gente que es principalmente Cuerpo a cuerpo Tiene que demostrar La supremacía El robot Pedersen Porque estoy con pedersen Porque creo que es una carrera Hasta la puerta Y si le das Le das Y si no Pues tal Es un pequeñín Tampoco pasa nada No te Ya has encargado Kamoto No te preocupes Mira Así es como se hace ¿Ves que bien? Y ahora Con el doble toque No puedo correr Lo cual es una lástima Pero Ya sabéis Escuadrón Ahora quedan dos Nada más Esto Esto es Así es como seleccionamos Al nuevo personal No sé si os lo habían avisado Seguramente no Porque si lo supierais No estaríais aquí Pero a la gente Que intenta venir nueva Al grupo de XCOM Le hacemos pasar por esto Es Es el bautizo de fuego Y por algún motivo Se minimiza el programa Pero lo que estaba diciendo Es que Que Sakura Probablemente Todo bien Y todo guay Y vas a sobrevivir Bastante Probablemente Con el punto de vida Que te queda Y Y lo mismo Tanaka Con Con todo el pánico De verdad A ver Si os caigáis en los pantalones Me parece que no podéis entrar Al grupo Yo lo voy a dejar ahí Tanaka ¿Vale? Para que la próxima vez Vengas preparado Por lo menos Con una muda limpia De recambio Que menos A ver ¿Se puede hacer Spiderman Por aquí? Porque podría atajar bastante No El gancho no es tan largo ¿Verdad? Vale Es una lástima Si pudiera Venirme aquí a la otra punta Molaría Pero A ver Una pregunta ¿Por qué pone que aquí Se aproximan refuerzos? ¿Tengo que hacer algo Para que mis refuerzos vengan? A lo mejor estoy haciendo esto En plan suicida Espero que no Pero es que generalmente Lo que dice jefe central No lo escucho Comandante Comandante Detectamos un aumento Constante de actividad alienígena Cerca del túnel De acceso delantero Parece que están Concentrando fuerzas Más vale que se prepare ¿Cómo ha entrado el pequeñito? Parece que son los últimos Comandante No detectamos más contactos Si acabamos con ellos El cuartel estará seguro Están saliendo en plan Lluvia de estrellas Por la puerta Y hoy el alienígena El alienígena Se convertirá en Pimpinela Titi 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 Hay dos puertas ¿Por qué no iba a haber Dos puertas? Vale No hay más contactos Cerca del hangar Mecanizado Comandante Deberíamos centrarnos En otra zona Hola No No, no, no No, no, no Marshall Marshall Vete a casa Marshall No, no Marshall Por cualquier otro Hubiera sido mejor Por lo menos es un médico Te va a tocar hacer de médico Por una vez en tu vida Y vas a curar a Wilson Joder Prefería a Hu La verdad Podría haber cambiado al chino Por ti, Marshall Pero Échate una carrera Que creo que te pusimos Y si no Pues nos vamos a inventar Que sí Pulmones nuevos Y por fin vas a poder correr Porque necesito que llegues A curar a A Wilson Pero Pero ya Y Los alienígenas están en la siguiente zona Pero lo cual no quiere decir Que vaya a tener que ir yo a por ellos Nada más lejos Que vengan ellos a por mí Yo paso Han llegado Han llegado ellos antes al territorio ese No lo tengo bajo mi control Y lo tienen súper controlado Y no me voy a tirar a lo suicida Como hice en la zona esta intermedia Ni de coña Tengo la puerta aquí muy bien Y tengo a Goto Que son mis ojos aquí Que lo va a ver todo Y podría huir contigo Pero no lo voy a hacer Te vas a quedar ahí vigilando Y Tanaka También A lo mejor un poco más atrás Porque es más cobarde Pero voy a ver Quiero vigilar los movimientos De los alienígenas Y prepararme Para hacerles la emboscada Aquí Detrás de la puerta Oh mierda Esto está abierto Esto está a la luz Pero había Un robot De los grandes Nunca recuerdo Como se llaman Los mecatoides Un ciberdisco Por lo menos No Dos ciberdiscos Por si faltaba Creo que un pequeñín Y un pequeñín Mejorado No son tantos Ah Y un berserker Y un berserker No son tantos Pero no Lo aprecio No me gusta No me gusta La idea Johansen ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah Estás ahí Bien Tienes que llegar ya Con el gancho Seguro Seguro Bien Perfecto Por donde te vienes Para aquí arriba Pero ya Y oigo alienígenas Por ahí Me parece muy bien Ya sabía que estaban ahí Me han hecho Toda la lluvia de estrellas Johansen ¿Por qué no puedes recargar? Qué extraño Es el No me quiero asomar A la ventana de la muerte Esto 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 es demasiado Voy a ver cosas Que no quiero ver Y ellos me van a ver a mí Y Johansen Necesito que viva ¿Puedo utilizar el gancho Otra vez? No Yo creo que esto Se me ha bugueado O algo Quería recargar No me debería Sobrarme un turno Tío Ahora sí Magia Ya podemos seguir Y hay que curar a Wilson Hay que curar a Wilson Estamos todavía En el turno De antes Wilson Vuelve para atrás Un momento ¿Vale? No creo que lleguen Hasta la puerta En este turno Pero para que seas curado Y poderte mover En el siguiente Inmediato Pedersen 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 Aquí Si nos escondemos Detrás del quicio De la puerta A lo mejor Nos van a ver Somos un poquito Grandes Hay una puerta Por aquí De acceso Con la cual No contaba Pero creo que Tengo más o menos Buena visibilidad Por aquí Aquí hay una zona elevada Que me gustaría Para Okamoto O algo Okamoto por cierto Hablando de ti Vámonos ya Que estamos súper lejos Aunque sea Dios santo Pero es que la tengo Sin armadura Que estoy haciendo Todo esto Con Okamoto Sin armadura Que a cualquier Tontería La matan En principio Tengo que moverme El máximo Lo máximo posible Dudo que lleguen Hasta la puerta Y disparen Que el lagazo Me ha dado ahí En un solo turno Espero Confío Quien sabe Y Pedersen Pedersen Que estaba pensando Donde meterte Pero al final No lo decidí Vamos a quedarnos Por aquí En plan un poco atrás Un poco mirando así Por el lado Y en guardia Es más Recarga No tenía que Tenía que haberme Quedado en guardia Aún tenía Más o menos Bastante balas ¿Por dónde vienen? Por ahí A por ellos Tigre Buen trabajo No cambies nunca Tanaka Hola Enfermera Bueno Oye Le ha quitado cuatro Lo máximo que le puede quitar Buen trabajo Como te llames Sakura O Sakura murió Tú eras la que tenía poca vida ¿Cómo eras? Sí Sakura Pues vamos a Vamos a Vamos a seguir ¿Por qué no? Mira Vamos a seguirle disparando a este Hola No falla la Sakura No está mal Si solamente se me pudiera unir o algo así Me gusta la gorra Creo que no le ha gustado Se ha escondido la cabeza Bueno Ya has hecho lo que tenías que hacer Que era atraer al tío este Para fusilarle Pero tenemos un ciberdisco por aquí Que tampoco me agrada Lo que es su presencia Pues no me gusta Vamos a Vamos a Cojonar al Tanaka también Tanaka Tanaka es fiel Es fiel a sí mismo Pero mira No voy a tener que mover a Johansen Buen trabajo Johansen Ahora puedes abrir una brecha en la cabeza Así de 3x3 Los he visto mejores Los disparo No te voy a engañar Me falta el factor Pegarle un crítico de vez en cuando Y he perdido Visibilidad Pero cuento con que Okamoto Está sin ningún tipo de cobertura Esto es muy Esto Esto No me paga O sea Tengo seguro vitalicio Con Okamoto Espero que sí Porque me estoy aquí Arriesgando demasiado Y creo que Me voy a subir aquí directamente Porque Tener que dar toda la vuelta Para subirme aquí arriba No me va a compensar No tengo tanto tiempo Eh Hola Tío que vino con Ah Por cierto Eh De verdad macho Que rango Aquí Aquí tiene lo suyo Ala Vuelve al campo de Al campo de tiro Ala Como nuevo Joder Pues no Me vendría bien otra cura La verdad Pero Eventualmente Y ahora Sí que sí Como Pedersen está más lejos Dispararé con ella Seguramente lo mate Tal vez no Tal vez algún paquete Le pueda disparar No quiero gastar Muchos Disparos de gente importante Si puedo elegir Porque por ejemplo Ahora Tiene que estar otra vez Operativo Tú Johansen Y voy a disparar contigo Porque no tengo esperanza De poderte Mover Ni dejar en guardia Para el siguiente turno Así que por lo menos Gasto el doble toque Bien gastado entero Y no solamente un disparo Tonto muerto Gracias No voy a intentar Pronunciar tu nombre Es que Manda narices Te puedo llamar Tiffany O O algo así Un nombre Que no tenga absolutamente Nada que ver con tu nombre original Pero que sea mucho más fácil De que Se me olvide también Pero por lo menos Lo sepa pronunciar Vamos Tiffany Ponte aquí Quédate en guardia Yo que sé Pues si aparece alguien No sé Para hacer bonito Ahí en medio del pasillo Y Wilson Que ahora No lo puedo mover Porque ya lo moví En guardia No está en buena posición Pero por lo menos Tiene algo de vida Que ya es nuevo Y vamos a esperar Vamos a esperar Ciberdisco Me parece una idea Que es una cosa Que podríamos hacer Ciberdisco Te toca moverte Tenía pequeñín No recordaba haber visto al pequeñín Me ha jodido un disparo de reacción Por lo menos ha caído Así no me va a joder Dos disparos de reacción Por lo menos aún me queda la otra Pedersen Hostia el otro Y está dopado ¿Cómo? ¿Por qué no iba a estar dopado? ¿Dónde se está yendo? Bueno Ciberdisco viene por ahí Pedersen No le estás viendo No me engañas No le estás viendo No me extraña que falles Pero bueno Lo has intuido Pero la próxima vez Espérate a verle de verdad Es No No disparéis hasta que no le veáis El blanco de los ojos Oh mierda Sakura Adiós Sakura Tenías uno de vida No se ha quedado A punto de morir Tienen que ir cayendo Uno en uno ¿Me va a quedar el tonto Que no sabe disparar? Pues A lo mejor Tenemos que plantearnos La forma de De elegir a los soldados Que van a entrar en el equipo A lo mejor Tenemos que replantearnosla A lo mejor Esta no ha sido la mejor idea Porque Llámame loco Pero creo que no es el mejor De los que teníamos Genéricos Hombre siempre está Tiffany Jennifer No recuerdo como te llamé ¿Qué más da? Que seguro que va a ser mucho mejor A ver Wilson Cuando le podéis ver El blanco de los ojos Eso es Ahí ahora es cuando Le tienes que disparar ¿Ves que bien? 100% de disparo Si no me hubiera movido Hubiera disparado dos veces Me estoy arrepintiendo Joder Se me olvida Cómo funciona El 57% De acierto ¿Alguno de mis francotiradores Está por la labor? Claro que sí Voy a intentar Hacer el disparo incapacitante 100% Si Deja de disparar Creo que podrá seguir Tirando granadas Pero Es una preocupación Menos Puedo matarlo En este turno Sin duda Nada Matémosle Y ya está Creo que sí Payum Payum Perdona ¿Y el doble toque qué? Ay Tenía algún cooldown De ciertos turnos Puede ser ¿Tú no tienes doble toque? ¿O has dejado de verlo Misteriosamente? Creo El doble toque debe tener cooldown Y nunca me di cuenta De que el doble toque Tiene cooldown Pero bueno Disparo a la cabeza Con fusil normalito 68% No es el mejor porcentaje Que haya visto Pero eso Kamoto ¿A quién pretendo engañar? Todo tuyo Si le disparas dos veces 68% Es tuyo Te lo has ganado Vale Ahí ya ha sido demasiado Pero Has tenido buenos porcentajes Tanaka Tanaka En serio Anda y veste por ahí No te lo crees ni tú Recarga Y da gracias Que no te manda en plan Suicida para adelante Para ver a dónde está la gente Que lo estaba pensando hacer Voy hacia allá 50% Ah por ello Jennifer Tú misma Ha funcionado Baja confirmada Ahora Como siempre tengo A Wilson Al lado de las explosiones De verdad Siempre me tengo que comer alguna Ah Ya he abierto el container Y No debería saber Dónde está el El robot Este El mecatoide Pero lo sé Fíjate El juego me lo está diciendo Está aquí Y Creo que Wilson No puedes recargar No puedes Puedo moverme Esto es Wilson De verdad Puedo moverme Pero no puedo recargar El juego yo creo que me está engañando No sea la primera vez No estoy con Wilson Estoy con Con Pedersen Pero Me muestra Wilson Porque sí Bien Creo que Va a ser una idea Quedarnos aquí en guardia Y Dentro de poco Tendré que preocuparme Por mi falta Preocupante de balas Pero por ahora Estamos bien Y Marshall Marshall Ves acercándote Pero porque tendrás que curar A esa gente No porque vayas a disparar Vamos nada más lejos Te voy a poner con Tanaka Os puedo llevar juntos A los dos de la mano Tío Pues sois tal para cual Ah Ahí está el dopante Hay que matar a ese tío Tanaka no Ahí va Me está controlando mentalmente Ah Jennifer Estúpida traidora No lo puedo creer Todos están Con 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 el cerebro protegido Menos los novatos Justo va y me controla Madre mía Jennifer Te quería Te quería Que fueras parte del equipo Pero si empezamos así No 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 Okamoto Tampoco seas así No seas rencorosa Vamos a pegarle a la alienígena Que va a ser mejor Buen trabajo ¿Tienes doble toque? No Creo que no puedo hacer Dos doble toques seguidos Creo que esa debe ser la limitación Pero debería tener doble toque No 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 Por favor Dejar de ir a por Jennifer Que no se ha hecho nada Si tengo doble toque con este Quiere decir que no puedo hacerlo No puedo hacer Dos doble toques seguidos Pero cada dos turnos Sí Mira nunca lo sabía Nunca había estado seguro Y esto es lo único que puedo hacer Para no desaprovechar turnos Así que Si me lo puedo matar Que debería Jennifer ahora debería estar Fuera del control mental Pero debería estar seguramente Un turno que no pueda moverla Que sí Jennifer ¿Cómo estamos? No te puedo mover efectivamente Pero bueno Por lo menos le he librado Del control mental Pero eso Les quita voluntad Si No estoy seguro Seguramente no Pero si pudiera añadir A esta gente como soldados A los que sobrevivan Que molaría Sería una idea Que molaría Si no se puede Que seguramente no Va a ser una lástima Le acaban de quitar voluntad A Jennifer Así para empezar O sea Que guay Pedersen A ver Al girar la esquina Hay un ciberdiscopo Que lo he visto Y en algún sitio Está el mecatoide ¿Qué prefieres? Recargar Vale Yo estoy de acuerdo Porque viene la de Dios Es Cristo por ahí Marshall Bueno No hay ninguna cobertura Nos hemos encargado De destruirlas todas Así que quédate en guardia Y ya curaremos Cuando sea necesario Es más Tira la granada de humo Ya por si acaso Yo La casa por la ventana Tira la granada de humo Porque es que van a venir Van a girar la esquina Y van a disparar Casi seguro Que rango tienen Es animal Creo que no se había visto Mejoradas todavía Y Oliver recarga también Y a ver Donde vienen Ay me quedo en guardia Dios que tonto Silencio ¿No oís nada? Comandante Los bancos de energía Se están cargando Cuando terminen de cargarse Las puertas se abrirán Y mandaré a otro grupo De refugios Gracias Me gustaría que pusierais Un medidor O alguna cosa Que diga Cuando se van a cargar Para hacer yo el plan De acuerdo con eso Pero bueno Si no Pues nada Pero yo voy a seguir En plan Perrito guardián Yo me voy a quedar aquí parado Que vengan ellos Yo no tengo nada en contra Lo único Que han venido aquí En plan vendedor Puerta a puerta A contarme Sus historias Del Opus Dei O yo no sé Que religión Tendrán esta gente espacial Pero No me gusta Y tengo que matarlos Por ello No es por otra cosa Y tengo que recargar Ya por fin Con Okamoto Que lleva aquí Tirando Que tiene que empezar A hacer los sonidos Piu 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 Con el arma Porque no le quedan balas Porque llevo sin recargar Con ella En infinito Y Murdock Pronto te moveré Hazme Créeme Pronto Llegará el día En el que te mueva Un poco más para adelante Pero es que vamos a ver Cosas que no me gustaría ver Aquí creo que aún estoy Más o menos seguro Ah Dios Digo La peste esa ¿Qué coño es? Un tipo de alienígena nuevo Algo que se han inventado Para mí Pero no Vamos bien Vamos Vamos Marshall Quédate en guardia O algo No sé Uy tengo dos granadas Con Marshall Para eso me va a servir Para tirar granadas Y Jennifer La hemos recuperado Gracias a Dios Aleluya Y creo que no la voy a poder mover Porque no tengo ningún sitio bueno Para ponerme por ahí Tengo este sitio Pero no es bueno Pero es un sitio Estoy técnicamente dentro del humo Así que aún así la matarán seguro Pero bueno No, que vengáis vosotros Que vengáis vosotros Yo paso Y es ¡Ah! Fénix Estupendo ¿Ves? Cuando viene Fénix Sí que me alegro Cuando vienes tú No Freud Marshall Que lo sepas Que te quede claro ya Puedo mirar Si viene alguien por este lado No viene nadie por este lado Vale ¿Queréis más humo? Porque tengo Tengo más Sabes Ha llegado aquí Ha llegado Fénix Y dice Ya está Vamos a hacer No sé que estéis haciendo chicos Pero vamos a hacernos un submarino bestial En la movida esta Así que Para dentro de poco Les voy a tirar humo otra vez Pero no vienen ellos Y a mí no me apetece Una cosa exagerada de ir Porque no tengo buenas posiciones Van a estar en la zona elevada de aquí De arriba Y me van a Me van a hacer un ojete nuevo Y pues no me apetece ¿Qué quieres que te diga? Por ahora voy a hacer la misma estrategia De quedarme con un perrito guardián Que le den No me voy a mover En el siguiente turno tal vez Si veo que no vienen Pero Quedaos en guardia Oye Que vengan ellos Yo paso Son ellos los que me quieren conquistar la base ¿No? Pues que vengan Es un mecatoide Porque está en plan cobarde Me toca la moral Pero esto ya es El suicidio definitivo Vamos para allá Wilson No Johansen Murdoch Murdoch Vamos A movernos Ligeramente para adelante ¿Cómo no veo a nadie? Empiezo a tirar Granadas alienígenas Ya aquí a lo loco ¿Dónde están? Se han ido muy para atrás O está dentro del edificio O algo raro que no los vea Pero vale Bueno Murdoch está en su posición Lo cual me parece muy bien Incluso a lo mejor Puedo buscarle otra posición distinta Sin lanzar el gancho ¿Puedo llegar al otro edificio de enfrente? No padre Podría llegar ahí Pero esto ya sí que no va a ocurrir Esto ya es mucho No te emociones tanto Que tenemos una desgracia Esconde la cabeza Por si acaso Y el resto Vamos a posicionarlo Vamos a empezar a mirar Pero no me apetece Muchísimo mirar Pokamoto lo voy a poner aquí también Porque Va a poder ver a gente Y tal No vemos a nadie Voy a esperarme un turno más Seguramente sin ver a nadie Tanaka Hombre Que generalmente suele descubrir a la gente Por lo suelo poner el más adelante Ahí más suicida Pero esta vez no Y ¿Qué hago? Si quiera Aquí no hay coberturas Aquí dentro hay coberturas Pero esto Dios Cámara No me fastidies ahora Voy a mover a Marshall para allá No sé muy bien por qué Tal vez para curar a la gente Pero Y en guardia Aunque No sé dónde se han metido los alienígenas Los he perdido Totalmente De vista ¿Ya vendrá? Me voy moviendo poco a poco Y tampoco Tampoco quiero poner una situación De la que no pueda salir Y Harry por aquí Por ejemplo Y luego nos demos un submarino De estos buenos Por ahora Mejor que no mueva a la gente Sobre todo a Wilson Que tiene las botas espaciales Y puedo Ponerme aquí encima En un solo turno Para poder disparar desde arriba Con más Porcentaje seguramente Y a Wilson No lo pienso mover de ahí Pero Aunque da un ciberdijo Que puede venir volando No sé por qué No ha venido ya todavía Y a Pedersen Sí que debería situarla Un poco mejor Como no he visto a nadie Con los francotiradores Me voy a poner por aquí Porque voy a suponer Que no voy a ver a nadie Gracias a Dios Me puede dar un infarto Aquí ahora mismo Y no sé Dónde se han metido ¿Cómo? No Espera Déjame ver eso ¿Por aquí? Esto no es nada preciso Es imposible que estén por aquí Vale Yo que sé Wilson Vamos a subirnos para arriba Porque es que no puede ser No sé dónde están Se han perdido Hola Santo Dios En el ángulo muerto del ojo ¿Qué haces ahí? Si te puedo preguntar Si no tengo Si hay indiscreción ¿Qué haces con tu vida? Y que no lo vea Pedersen Me parece un poco fuerte Joder Me pierdo disparar dos veces Me voy a acercar bastante Cuanto mejor porcentaje mejor No podía ser de otra forma Están los dos escondidos Aquí dentro Están los dos en guardia ¿No? Vale ¿Sabes qué te digo? Que os den por culo Yo me voy a mi casa Pensad en lo que habéis hecho Pero Pero ¡Ay! Mamá Me duele cuando respiro A ver No, no, no Harris A curar Pero ya Santo Dios ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? ¿Qué gente? ¿Qué malas personas? Pues Van a ver a Harris Y le van a hacer lo mismo Wilson ¿Por qué he dicho Harris? Eso es malo ¿Quién quiere suicidarse Por la patria? Tío No me pueden hacer Esa encerrona O sea Me estaban esperando Ahí detrás del Estaban haciendo Lo que quería hacer yo Pero cuando lo hacen ellos Pues me lo tomo mal O sea Si lo hago yo Está bien hecho Pero Si consiguen hacérmelo ellos Pues es una putada A ver Marshall Creo que no tenemos La mejor idea del mundo Aquí pensada ¿Sabes? Con la granada Pero si pudiera Tirar la granada En algún sitio Que no explotara a nadie Y les hiciera daño Que además tiene Una carretilla elevadora De esas Que me cae muy bien Ahí que podría reventar Me gustaría Esto es un poco arriesgado Tirar la granada Dentro del Del vehículo Pero ¿Se te ocurre Alguna idea mejor? Porque a mí no Porque nadie más ve a esa gente Y necesito ver a esa gente Vamos Marshall Que es lo peor que puede pasar Y explota la carretilla No explota la carretilla Mierda Eh No puedo ir No los ves de verdad Mira Te lo voy a guiar Están aquí Ya tiro yo la granada No te preocupes Lo tengo controlado Bien Esa es la carretilla Estupendo El ataque de la carretilla Y ataque del otro robot Explotando Me parece magnífico ¿Quién quiere? Hemos cambiado las tornas No me puedo explicar Cómo Pero están cambiadas ¿Por qué no? Una última vez Tanaka Tú mismo A por él Podría tirarle la granada Y matarle Pero Quiero que lo consigas Alguna vez Una pequeña victoria Para ti Ya está a punto de morir Hoy hemos sentado Un precedente Comandante Les hemos demostrado Lo que pasa Por venir a por nuestra gente En el corazón De nuestra operación Creo que es hora De devolverles el golpe No ha estado mal Podría haber sido peor Solamente lamento Que no hayan matado A jefe central De alguna forma Que se hubieran buscado La forma de los alienígenas De entrar y matar A jefe central Pero cómo podemos saber Que nuestra base es segura Si han venido una vez Pueden venir más Solo puede ocurrir Esta misión Una vez ¿Verdad? ¿Verdad? Porque No la echaría de menos O sea Está bien Y todo eso Pero Pero jo tío O sea Es un poco sadomasoquista ¿No? Todos Han Han matado A tres genéricos No podía darme Más igual Bueno Al chino Lo echaré de menos Aguante Soldado Tú eras muerto Tú y no el chino De gracia Tener que luchar Contra los nuestros ¿Se recuperarán Doctora? Sí Creo que se recuperará Y más importante aún Parece libre Del control externo ¿Hay algún indicio De por qué ha pasado esto Doctora? He concluido los análisis Iniciales Y por ahora No hay anomalías físicas Ya sabemos que Los alienígenas Ejercen algún tipo De control mental Doctora Sí Pero eso no explica Que no hubiera Un alienígena cerca Para controlarlo Ni el gran número De víctimas Si hubieran podido Lanzar antes Una ofensiva De esta magnitud Lo habrían hecho Tal vez esta Fuera Una única oportunidad Puede que tenga razón Pero seguimos Necesitando descubrir Cómo lo han hecho Bien No me vais a cobrar Las reparaciones ¿No? Pedersen Y Wilson Están heridos No me extraña nada En absoluto Santo Dios Qué paliza Les han pegado Wilson solamente herido Normal Lo cual me sorprende Pero Pedersen La que han metido En el último turno Es que ha sido para verla De verdad Y La última medalla Que te dan En esta misión Estrella de la tierra Ah Ah Hombre es que después De la cruz al valor Esta medalla inventada Pues no No es lo mismo Después de la medalla Bruce Willis Ya Todo Todo pierde Pero dime que me has dado 4 o 5 Porque con una solo No voy a estar contento Quiero asignarle la habilidad Definitivamente Y dársela a la gente Tengo muchos cadáveres Y Dios 66 de Lerio He conseguido mezcla Por algún motivo He conseguido mezcla A mejorar robots Que toca Voy a asignar robots nuevos En la siguiente misión O en la otra Pero Si esto Esto va de invadir bases Como ya dije Antes de que termine el mes Quiero invadir la base de Exalt Y vamos a redondear aquí A lo loco Vamos a progresar Que esto es una cosa Que no se ha visto Nunca jamás en la vida Y no se va a volver a repetir No 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 Es una Guarrada Muy grande Puedes perder el juego Ya digo Si pierdes Esa misión Pero Hostia Estoy de ciberdiscos Hasta arriba Y de los mecatoides ya no, ni te digo Si te lo, es que tienes, es suerte, esa misión es suerte Si tienes suerte y te vienen soldados buenos, bien Como me hubieran venido aquí el francés Desde el principio me hubiera venido Marshal Y no me hubiera llegado ningún robot desde el principio Hubiéramos tenido un problema grande Pero también ha sido muy casualidad que me hayan puesto a Johansen, o sea, Johansen no, Johansen ha venido después Johansen me ha salvado el culo total Ha sido un poco casualidad que me haya venido Okamoto Y Wilson y Pedersen, los tres de más rango Tiene que ver que sean los de más rango a lo mejor para que Para que vengan a defender la base ellos O que se queden ellos defendiendo la base No sé, no sé Ha salido bien, ha salido razonablemente bien, no me quejo Y una pregunta, molaría un montón Tío, quiero a mis guardias de seguridad nuevos Les había cogido cariño A Jennifer y a Tanaka Que nunca jamás acertó un disparo bien Salvo al final Para llevarse la última muerte y todo el protagonismo ¿Cómo molaría que se puedan unir esos? La gente que sobreviva Molaría un montón Tampoco sería una cosa descompensada ¿Cuántos soldados genéricos han venido? Teníamos dos al principio Cuatro, dos que venían con 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 Johansen Y otro que ha venido con el este Que ha venido con Marshal Cinco Como mucho puedo llevarme cinco soldados ¿Cuánto cuesta contratar cinco soldados? Como es una cosa que hago mucho No sé contratar soldados No puedo Ay, porque no tengo dinero Pero ¿Qué cuestan? Creo que quince cada soldado ¿Cuánto me ahorro? No llega cien de dinero Molaría que hubieran Que hubieran puesto eso Me gusta la gente random Quiero nuevos soldados Molaría un montón Que después de esa misión Los paquetes que consigas que sobrevivan Se te unieran ¿Sería? Molaría un montón Aunque de todas formas No podríamos tener al chino Lo cual es una pérdida ya Porque el chino molaba Pero Bueno Pero Jennifer hubiera molado también Que definitivamente se llamaba Jennifer Y no tenéis ninguna prueba Que se llame distinto Me niego a intentar leer el nombre Pero bueno Hemos sobrevivido de alguna forma No me han dado dinero Pero me han dado el erio Lo cual me va a servir para nada Porque sigo sin poder mejorarlo CMs Mirad chicos Ya tengo el erio Ah, pero no el dinero Pero os jodéis Puedo vender cosas He conseguido un montón de cadáveres Y un montón de tonterías Pero eso Será el próximo día Y voy a dejar la gente equipada En todo momento Solo por si acaso Porque no se repita esto Pero bueno Nos vemos el próximo día entonces Adiós Ya Peor que esto No puede ser Hasta entonces Hasta luego Aguá No No